Una fría mañana de mayo de 1907, Damiana es obligada a posar desnuda para una sesión de placas que toma el antropólogo alemán Robert Lehmann Nietzsche. Esta cautiva indígena de apenas 14 años es un nuevo objeto de estudio y lo seguirá siendo cuando dos meses después muera de tuberculosis. Nadie va a preparar ese dolor que está en nuestro corazón por la matanza, por el asesinato, por la dictadura que ha atropellado a nuestro pueblo, a patadas y todas esas cosas están en nuestro corazón y están en nuestra mente. Damiana ha estado ahí y da la sensación casi como que dejó su marca, porque se ve un color de la pared casi hasta donde daba la altura de ella. Cien años después, un estudiante de antropología encuentra el cuerpo en un depósito del Museo de la Plata, olvidado bajo una de las vitrinas de exhibición. Se sienten mucho por ella. Ustedes saben que se sienten mucho. Y el dolor que se sienten mucho. Y el dolor que ellos sienten. Hasta hoy estamos llorando todavía por ella. Ellando no se sienten mucho. Gracias por ver el video